¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy hoy aquí? Me estuvieron ceguantos, 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 ceguantos que vinieran. Mi señora se cansó de regarme. Yo no quería venir. No quería estar aquí. Tantos problemas que hay afuera. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Si en mi corazón hay una tristeza que no se me va y se me agota. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? En realidad, ¿valió la pena venir aquí? ¿La valen? Sacrifiqué un día en mi trabajo. Pude haber ganado algo más. No, al contrario. Me gasté los 25 dólares. ¿Qué hago aquí? Con tantos problemas que hay y se están en ataque, en ataque, en ataque. Por ser ilegal. ¿Qué hago aquí? Yo no aguanto la situación en mi casa con mi hijo. Que es adolescente. No me respeta. Ya se me pone al hijo como si fuera un gallito, un machito. ¿A mí? ¿Qué estoy haciéndolo aquí? ¿Qué hago aquí? Sí, mi esposa dice que ella ora y reza y ora y reza por mí. Pero yo no siento paz en mi corazón. No lo siento. Estoy desesperado. No sé dónde ganar. En realidad, aquí está la respuesta para mi necesidad. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? No encuentro la salida. Estoy cansado del estreno, el trabajo, el peñado y no llegar a ningún acuerdo con nadie. ¿Qué hago yo aquí? No tengo paz. No tengo paz. Ni en mi casa hay paz. Tranquilo, tranquilo. Estás en el lugar correcto. Ánimo. Si estás aquí, es por un motivo. Solo abre tu corazón. Y deja entrar al Señor. Deja que te hable. Apaga tus ruidos del mundo. Todo está bien. Dios está con nosotros. Él juró que nunca nos dejaría. Que jamás nos abandonaría. Ánimo. Son promesas de Dios. Para eso nos entregó a su Hijo Jesús. Para venir a morir por nosotros y resucitar. Para cambiar nuestro estilo de vida. Si se puede, mi hermano. Ánimo. Yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Mi Padre me envió por ti. Yo derramé una cantidad inmensa de sangre por ti. Hasta la última gota por amor a ti. Y resucité por ti. Él me envió por amor a ti. Yo puedo con tus cargas. Puedo quitarte las cargas. Puedo quitarte las penas. Las tristezas. Puedo estar contigo. Pero tú tienes que abrir tu corazón. Pero tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que aceptarme yo como tu Señor. Porque yo soy el pan de vida. Yo soy el único camino. Yo soy el buen Cordero. El que da la vida por sus ovejas. Y tú eres una de ellas. No importa donde hayas estado. No importa que pecado tengas. Yo tengo el poder para perdonarlos. Solo abre tu corazón. Deja lo que tienes allá afuera. Y acértame a mí como tu Señor. Que yo nunca te abandonaré. Jamás te dejando. Me toca compartir este primer tema con ustedes el día de hoy. Fíjense que hoy el Evangelio habla de este encuentro que Jesús tiene con los niños. Dice el texto de San Marcos que le llevaron unos niños. Pero los discípulos rápido. Dice que se lo trataban de impedir. Así como los guaruras, ¿verdad? Aquí no pasas. Aquí no pasas. Y yo creo que aquellos niños querían pasar. Pero los discípulos, aquí no pasas, ¿no? Y Jesús dice que se, se, dice, Jesús se disgustó. Y rápido que le da una orden allí. A ver tú, a ver tú, déjalos pasar. Hoy estamos aquí para tener un encuentro con Jesús. Hace rato que el hermano, ¿verdad? Preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Bueno, pues, una de las respuestas es esa. Hoy Jesús también sale a tu encuentro y quiere encontrarse contigo y conmigo. Hace unos años, por aquí estuvimos. ¿Cuánto hace por ahí? Hace tres años, creo, ¿verdad? Y yo me recordaba de un chico más o menos como de 25 a 30 años que estaba sentado por aquel lugar, ¿verdad? Y tenía cáncer, tenía cáncer. Ya estaba en su etapa terminal. Y vino, vino al Congreso y estaba, aguantó todo el Congreso y estaba en quimioterapia, eso es ese rollo. Se llamaba Luis Fernando. Ese Congreso fue un impacto fuerte para él porque ya estaba en fase terminal y, bueno, pues, por algo llegó aquí. Por algo llegó. Pensaban que era un indigente, ¿verdad? Y los hermanos como que no lo querían dejar entrar. Es más, no traía ni dinero, ¿verdad? Pero, dijeron los hermanos, como guaruras, ¿verdad? No entras. Pero quería entrar y ya después como que les cayó el 20, ¿verdad? Y sí, entró el hermano, entró. Y estuvo viviendo su momento de encuentro con el Señor. ¿Verdad? O sea, por algo llegó aquí, por algo llegó aquí. Y tuvo ese momento fuerte, ¿verdad? De decirle a Dios, bueno, pues, no sé cuántos días más me queden de vida, pero estoy en tus brazos, en tus brazos. Me llama la atención este texto de San Marcos cuando dice que Jesús abrazaba a los niños y los bendecía, imponiéndoles las manos. ¿Cuál es la actitud de tu hijito? Nada más acuérdate, aquellos que tienen sus hijos. ¿Cuál era la actitud de tu hijito, ¿verdad? Pequeñín, de dos o tres años, cuando te miraba a llegar y tú le decías, venga, mijo. ¿Cuál es la actitud de ese chiquillo? Oh, pues, correr y abrazar. O de la mamá, ¿verdad? También. Esa actitud de ese niño que se lanza a los brazos de su padre o a los brazos de su madre. Normalmente, ¿verdad? Normalmente. Bueno, pues, Jesús, eso es lo que también quiere de nosotros. Una actitud de disposición y lanzarme a los brazos de Dios. A los brazos de Jesús. Aquí viene una imagen. Es esta imagen aquí muy coloquial, ¿verdad? Hay que bajar la guardia. Ahora que está de moda la pelea entre Chávez y el Canelo, ¿verdad? Un boxeador, ¿qué es lo que hace rápido? Pone la guardia. A ver, échame uno yo. Rápido te respondo, ¿verdad? Hoy Dios como que quiere que bajes la guardia. Porque a veces andamos como el Chávez o como el Canelo. Apenas Dios te invita a reacciones y pones como la barrerota, ¿verdad? No quiero, no quiero, no quiero nada contigo. Bueno, pues, hoy es como un momento de bajar la guardia. Bajar la guardia. Y esa actitud de docilidad, de disposición. Como un niño. Por eso Jesús lo pone como ejemplo. El que no se haga como niño, como un niño, no entrará en él, en el reino de Dios. Y aunque tengas… ¿Quién será el más pollito por ahí? ¿Quién tiene 18? Ah, están los 18 añeros. Mi soldado de Cristo, 18 por 3, dice. El más pollito por ahí ha de andar 18, ¿verdad? Y el más venerable ha de andar de 70 y más, ¿verdad? Entonces, la edad que tengas, Diego. La edad que tengas. La edad que tengas. Jesús nos invita a una actitud de niño. Niño, actitud de niño. Disponte, déjate, lánzate en confianza en las manos de Dios. En las manos de Él. Es un momento importante. Hace rato el Padre Machado decía, ¿verdad? Bueno, pues, disponte. Por algo estamos aquí. Por algo estamos aquí. El amor de Dios es tremendo. Es tremendo. El amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios. Y aquí es donde vienen estos actos de fe en creértela. De que realmente el amor de Dios es tremendo. Maravilloso. Esta es la invitación. ¿Verdad? Por eso, hoy, de manera especial, es disponernos completamente a lo que Dios, Dios, quiere para ti en tu existencia, el día de hoy. En tu existir. Este chico que les decía, Luis Fernando, ese día se confesó. Ese día le pusimos la Santa Unción, aquí, en el Congreso. De aquí, unos días más, fue al hospital. Lo fuimos a ver antes de irnos de aquí. Por ahí me tocó ir a visitarlo todavía. Me fui a México. Y después, como unos cuantos días, me llegó un mensajito. Ya murió Luis Fernando. Murió a unos días después del Congreso. ¿Y dónde estará su alma? ¿Dónde estará su alma? Pues, ¿dónde? Pues en las manos de Dios, en los brazos eternos de Dios. Ahí ha de estar. Creo que ahí ha de estar. Lo creo. Fue su momento. Fue su tiempo. ¿Verdad? Bueno, pues. Descargó su morralito o su morralote. ¿Verdad? Su cargota que traía en ese momento, la descargó. Se lanzó. Se abrazó. En las manos de Dios. Y murió. En Dios. Murió en Dios. Bueno, pues. Por eso, el día de hoy, Dios te tiene algo preparado. Bueno, pues disponte. Déjate sorprender por este Dios que es amor. Este Dios que es amor. Dios te ha creado maravillosamente. Dice un texto de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, de los misioneros jesuitas. Dice, el hombre es creado para alabar a Dios, hacerle reverencia a Dios y para servir a Dios. Tres cosas. Primero, alabar a Dios. Segundo, hacerle reverencia a Dios. Tercero, servir a Dios. Tres cosas. Para eso Dios nos ha creado. Para alabarle a Él. Para hacerle reverencia y para servirle a Él. Eso se llama, es una finalidad. Por algo Dios nos trajo aquí, a esta tierra. Tenemos una finalidad. No te sacó así de chiripa. Ay, a ver, ¿qué haces? No. No. Te creó maravillosamente a su imagen y semejanza para alabarle a Él. Y aquí viene lo bueno, hermanos. ¿Qué significa alabar a Dios? Aquí va. Alabar es sinónimo de proclamar. Alabar, alabar es sinónimo de proclamar. Alabar es sinónimo de agradecer. Alabar es sinónimo de bendecir a Dios. Entonces, alabar significa proclamar. Proclamar que Dios es bueno. Proclamar que Dios es sabio. Proclamar que Dios es amor. Proclamar que Dios es perdón. Proclamar. Proclama. Y proclamar con la boca y también con el ejemplo. Con el testimonio. Entonces, baja la guardia. Baja la guardia y déjate, déjate cautivar por este Dios. Dios, que es amor, que es bueno, que es sabio, que es misericordioso. ¿Para qué? Para que sepas proclamarlo. Y cuando lo proclamamos, lo alabamos. ¿Amén? Lo contrario de la alabanza, ¿qué sería? Es la ofensa. Lo contrario de alabar a Dios, de alabarlo, es ofenderlo. Y ya en el tema del pecado, reflexionaremos, reflexionaremos eso. Pero el primer punto es alabar. Para eso Dios nos ha creado, para alabarle. Y entonces lo vamos a proclamar. ¿Amén? Alabar es agradecer. Proclamar es agradecer. Bueno, cuando tienes esa actitud y esa bonita costumbre de agradecer, estás alabando a Dios. Hace rato, la mañana que vi, que me levanté y abrí la ventana, la ventanita, y que veo que está el sol. Y digo, ah, gracias Señor. Ya no amaneció tan nublado, ¿verdad? Gracias. 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 Es una oración. Agradecer es una oración. Y cada vez que tú agradeces, bueno, agradece. Y hoy de manera especial, agradece por el don de tu existencia. ¿Amén? Agradecele. No estás aquí por casualidad. No estás aquí de chiripa. Estás aquí porque Dios te llamó a la existencia. Estás aquí. Y por eso, porque estás aquí. Estás aquí. De veras. Estás aquí. Todavía. ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Los que Dios quiera. Los que Dios quiera. Hoy el texto que escuchamos, este texto de Eclesiástico, está como anillo al dedo. Dice, el Señor formó de la tierra a los hombres. A ti, a mí, nos formó. Nos hizo a su imagen y semejanza. Te llamó a la existencia. El Padre Dios tiene un poder. El poder de crear. Tiene ese poder. Y como decía el Padre Machado, ¿verdad? Aquella mujer, ¿verdad? Que Dios le permitió que en su vientre fueras concebido tu mamá. Gracias también a la participación del papá. Pero el que dice, existe, es Dios. Él es el que dice. Y eso es. Agradece, ¿por qué? ¿Quién sabe cómo se conocieron tus padres? Y bueno, pues, hubo lo que tuvo que haber y el que dijo, existe, fue Dios. Y por eso estás aquí. Y por eso estás aquí. Entonces, agradece el que estás aquí. Aquí, en este día. Pero lo más maravilloso, hermano, te llamó a existir. Te llamó a existir. Tu existencia. Él no se arrepiente de haber creado. El libro del Génesis nos dice, Dios creó todas las cosas. Y dice, en el capítulo 2, y también creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Varón y hembra los creó. Y ya luego, más adelante dice, y vio que todo era bueno. Pero aquí viene la distinción. Dice, los creó a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza quiere decir, no eres igual que un burro. Bueno, a veces, ¿no? No, no, el burro es burro y tiene, y tiene su naturaleza de burro, ¿verdad? Tú eres hombre, eres ser humano y tu naturaleza es humana. Humana, humana. Entonces, imagen y semejanza indica, Dios te hizo diferente a una piedra, aunque a veces parezcas. Te hizo diferente. Pero esa diferencia está en esto. Te hizo a su imagen y semejanza. Cuando en el texto de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí se crece, hagamos significa una acción poderosa de Dios. Y esa acción poderosa de Dios se manifestó al llamarte a ti a existir. Desde el vientre de tu madre manifestó ese poder maravilloso de la existencia tuya. ¡Tuya! Y luego entonces por eso alabar es agradecer hermano y ahorita agradece. Por favor, te lo suplico. Agradece. Lo contrario del agradecimiento ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo te sientes cuando le das una un moneda una un digas una moredita que se nos almovede un billetote de 100 dólares a tu hijo? No, se lo das y aquel que restira la mano y nada más lo agarra y dice ahí nos vemos Javier, ahí nos vemos. ¡Ah! Ni las gracias te dio. Nada más échalo, ahí nos vemos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentirías? ¡Ah! ¡Qué! Pues hasta le echas una, ¿verdad? ¡Qué ca... Pues... ¿Verdad? Malagradecido. Lo contrario del agradecimiento es el malagradecimiento. Eres un ingrato. 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 Sin gracia. ¿Verdad? Sin agradecimiento. ¡Agradecimiento! ¡Ah! Pero cuando le das el billete ¡Oh, jefe! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! Dios te dé más para que me sigas dando más. ¡Agradecimiento! ¿Y cómo te sientes por lo menos cuando dice gracias? Bueno, pues está bien. Ya. Delante de Dios es aquello que te regala Dios. ¡Uh! Muchas cosas. Es providente. Es providente Dios. Dios provee por amor. Te creó por amor. Te hizo por amor. Y bueno, pues agradece. Agradece en ese amor maravilloso de Dios. Te llamó a la existencia. Entonces, agradece. Agradecimiento. Tercer verbo. Tercer verbo. Alabar significa bendecir a Dios. Significa bendecir a Dios. Bendecir significa bendecir de alguien. Bendecir de alguien. Bendecir de alguien. entonces, ¿de quién hay que bien decir? De Dios. Hay que decir cosas buenas de Dios. Pero lo más importante, hay que dejar que la presencia misma de Dios inunde todo mi ser. Inunde todo, absolutamente todo, todo mi ser. Cuando un sacerdote, ¿verdad? Hace una bendición del agua, por ejemplo. Le decimos a Dios. Dios, ven a esta, a este objeto o a este, a este elemento natural para que tu presencia se manifieste aquí. Eso significa cuando bendecimos una imagen le pedimos a Dios que su presencia, su gracia venga y se manifieste aquí. Bendecir de Dios. Bendecir. Cuando tú como papá bendices a ese hijo, le estás diciendo a Dios, Dios, ven y manifiéstate en esta vida de este chamaco que está bien chulo igual que yo. Manifiesta tu bendición, manifiesta tu amor. Eso lo decimos. Lo contrario de la bendición que es maldecir de otro. La maldición. Ah, y llega la tentación, ¿verdad? Ah, te hicieron algo. Híjole, en vez de bendecir, sí, 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 sí. ¿De verdad? ¿O no? Pues, ¿pa' qué le digo que no se hicieron? Bendecir a Dios. Cuando bendecimos a Dios, alabamos a Dios. Lo contrario de la alabanza es la ofensa. Lo contrario de la alabanza es la ofensa. Lo contrario de la bendición es la maldición. hay que romper con esas maldiciones que a veces hacemos. Ya, ¿cómo pegan esas maldiciones? ¿Eh? También. Entonces, hoy Dios te permite estar aquí. Eres criatura de Dios. Dice el Papa Francisco, leo este texto del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. La existencia del hombre se basa en tres relaciones fundamentales. Primera, relación con Dios. Segunda, relación con el prójimo. Tercera, relación con la creación. Primera relación con Dios. Segunda relación el prójimo. Tercera relación con la creación. Dios nos hizo, nos creó para relacionarnos satisfactoriamente con los demás. No para maldecirlos, no para bendecirlos. Y cada vez que lo bendecimos, entonces, queremos que Dios se manifieste en la vida de aquel o de aquella. Y también en mi propia vida. Unida a estas tres relaciones, está otra que se llama la relación consigo mismo. entonces son cuatro. Relación con Dios, relación con prójimo, relación con la naturaleza y relación con consigo mismo, tu relación contigo mismo, que significa oye, acéptate como eres. acéptate como eres. Dios te creó y te creó de manera súper, 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 ultra, plus, especial. Amén. Créetela, hermano. Aquí viene un acto de fe, créetela, creerle a Dios. Lánzate, da ese paso en la fe y decir, Señor, yo creo. Híjole, aunque de chiquito me decían el greñas y cómo me, cómo me repateaba que me dijeran el greñas y se la rayaba cada que me decían y me traumó y ahora cada que me dicen el greñas se me revuelve el estómago pero me amo, me acepto como el greñas. Amén. Sí, que me decían la pelotita o el tambo por gordito. Pues no le hace. Dios te creó de manera personal y de manera súper, súper, súper especial. Eres irrepetible aunque sean gemelos. Hay algunos gemelos por aquí idénticos. ¿No, verdad? Bueno, yo tengo unas unas sobrinas gemelas idénticas. son idénticas las peladas, ¿verdad? Así tal cual, nada más a una la distingo porque tiene un lunar por aquí, ¿verdad? Y ese es, ese es Jared, ¿no? Pero son idénticas. Aunque sean idénticas son diferentes. Dios nos creó con diferencias, pero para saber complementarnos en la vida. Dios te hizo de manera excepcional, personal y te hizo especial. Eres especial, Palai, créetela. Eres especial. La neta, eres especial. Entonces, esto, esto es ir dando esos pasitos en fe. Dios que creó, Dios que te creó y alaba a Dios de veras agradeciéndole y también alaba a Dios bendiciéndole. Bendiciéndole. Así es que, por eso la maldición, ¿no? Lo unido, unido a la maldición es lo reclamo. cuando no le sabemos agradecer a Dios, entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué mala onda eres? ¿Me porto bien? Mira, nada más. En este trabajo que estoy, mira, nada más. Oh, mira, nada más. Este compadre que me pusiste aquí, por favor, ilumínalo o ilumínalo. ¿Verdad? Por favor. Y en vez de bendecirlo, le reclamamos y le repateamos y quiere, ah, así como un negociante, ¿verdad? Ah, ¿tú me das? Yo te doy. Pero si no me das, ahí nos vemos. No. Entonces, viene un proceso de aceptación. Por eso, esa relación contigo mismo es importante. Esa relación contigo mismo. Acéptate. Acéptate. Si tienes defectos, pues que no. Pues sí. Pero también tienes cualidades, tienes capacidades, las tienes. Oye, pues entonces disponte a todo lo que Dios quiere de veras realizar a través de ti en la vida que te permite. y a vivir la vida. Pero vivirla, vivirla, de veras, desde la dimensión de Dios. Es como irte poniendo los lentes de Dios. Ay, ya no veo nada. No voy a caer. No te crean. Es como eso, ¿verdad? Irte como poniendo los lentes de Dios para que vayas viendo como Dios te ve. ¿Y cómo te ve? ¿Cómo te verá Dios? ¿Cómo te contemplará Dios? Ay, mira, ¿qué porquería dice? No. No, 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 no. ¿Cómo te contemplará? Uh, sí, bueno, probando, probando. ¿Cómo te contemplará? Pues con amor, mi cuate, te hizo con amor y por amor. Te hizo. Y por eso le digo, no eres igual que una piedra, no, a la piedra le hizo piedra y piedra se quedará. A ti te hizo semaje y semejanza y créetela. De veras, cuando vas viviendo esa conciencia de que Dios te creó con cualidades, capacidades también, con defectos, mira, viene ese proceso de aceptación acéptate a ti mismo. Y por eso Dios no se arrepiente de haberte creado nada. Te llamó a la existencia y dice, este yo lo hice y no me arrepiento. Y nosotros somos los que a veces decimos, ya, chale, mejor ya, mejor ya, ya me largo, out. Y sí, algunos toman esa decisión, ya, para qué estoy aquí. De veras, el Luis Fernando ese día traía una carga como esa, una depresión fuerte por su enfermedad. Pero se abrazó de Dios y los últimos días de su vida los vivió experimentándose experimentándose amado y dándole gracias a Dios por cada hora que le permitió vivir. bueno, pues hoy estamos aquí hermanos, hoy estamos aquí, ustedes y yo, también nosotros venimos aquí a vivir este encuentro. como dicen por ahí, somos como los burritos, ¿verdad? Decía la María Teresa soy, soy la pluma de Dios donde Dios quiere escribir un instrumento, sí, el burrito que iba ahí en la procesión del domingo de Ramos, ¿verdad? pues somos como esos, ¿verdad? De veras, somos instrumentos solamente, ah, pero aprende y Dios me va disponiendo también a mí para que también yo como criatura suya igual reanime y renueve mi fe en el Dios que te creó por amor y te creó por amor y me creó por amor así es que por eso no maldición sino bendición ¿amén? San Ignacio también dice hay que rendirle reverencia a Dios ¿amén? rendirle reverencia a Dios ¿qué significa eso? ¿qué les dije al principio del canelo del Chávez? ¿qué les dije? pues baja la guardia cuate Dios que te quiere dar una palmadita y tú no me la des Dios que te quiere apachurrar por ahí una herida para que salga la pudredumbre que traes ahí y dice no me toques hacerle reverencia a Dios significa bajar la guardia bajar la guardia ¿qué significa? pues oye disponte ponte a las órdenes de Dios para que se haga su voluntad en ti ¿amén? ah porque a veces decimos no señor ¿verdad? mira ojalá que se convierta ¿qué? ¿verdad? porque anda en quien sabe qué cosas no ahorita es Dios y tú ¿amén? cara a cara Dios y tú y Dios te habla te ilumina tu conciencia hermano hijo de la tentación del malvado enemigo es clavar con una aguja de anestesia a tu conciencia de esas con que con que inyectan a las vacas ¿verdad? grandota así ¡pam! el enemigo así quiere aletargar tu conciencia así como para ellos ¡pah! ¡pah! de veras Dios te ilumina tu conciencia y ahí es donde Él Él Dios quiere que tú tomes algunas decisiones firmes eso de bajar la guardia significa Señor que se haga tu voluntad en mi vida en mi vida en mi vida no es la de mi esposa no, ahorita tu esposa está por allá no es la de tus hijos no, ahorita tus hijos andan por allá no es la de tu carnal o tu primo quizás no, ellos andan por allá ahorita es Dios y tú tú y Dios por eso hacerle reverencia a Dios significa bajar la guardia y Señor me pongo a tus órdenes haz de mí lo que quieras anden y atrévaselo a decírselo atrévaselo atrévase atréve atrévete a decirle haz de mí lo que quieras Señor hoy estoy a tus órdenes decía cantiflas a sus órdenes jefe si vean películas de cantiflas algunos no a tus órdenes Señor hacerle reverencia a Dios significa eso estoy a tus órdenes Señor aquí estoy en la edad que tengas en la bronca que tengas en la situación que tengas hoy decirle a Dios aquí estoy Dios significa hacerle reverencia significa doblegamiento doblegamiento doblegate 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 ay porque ahora que hablemos del pecado está el pecado de la soberbia el pecado del orgullo que no te deja hacerle reverencia Dios significa doblegamiento baja la guardia amén y Sarinazo termina diciendo servir a Dios servir servir ser instrumentos para el bien Dios te creó bueno amén para el bien te creó para el bien y cuando vio que creó al hombre y a la mujer dijo que bien los creo que bien los he creado te creo para eso entonces hermano te creo para eso eres capaz de hacer mucho bien eres capaz de aquí de tu interior salga mucho 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 bien mucho bueno entonces entonces créetela también eso cree también eso que realmente Dios quiere hacer mucho bien para ti mucho bien en ti y luego también que salga ese bien para los demás y aquí es donde vienen las preguntas de veras las preguntas de la vida a ver ahorita en este momento que tan dispuesto estoy todavía estoy como el Chávez o el Canelo con la guardia levantada o que onda porque ahorita alguno puede estar pensando ah ahorita estuviera allá en mi casa echándome unas cien frías bueno a pesar con el clima verdad o estuviera quien sabe donde no a ver estás aquí estás aquí y no le saques la vuelta hoy Dios sale a tu encuentro Dios es un gran gran un gran caballero que sale a tu encuentro y decirte oye aquí estoy como dice el mensaje yo nunca te dejaré jamás te abandonaré es eso de veras en mi vida creo que Dios salió a mi encuentro y salió a mi encuentro en el momento oportuno en el momento oportuno de mi vida como joven verdad y en ese momento oportuno de mi vida me hizo ver ese amor ese amor que me hizo reconocer y aceptarme como obra suya como obra suya híjole yo tenía tenía varios traumas varios traumas de niño de niño varios uno de ellos era que era de baja estatura de baja estatura o sea tenías siete años era un chaparrín no entonces híjole me decían el chaparro verdad el chaparro y no me dejaban poner portero porque me metían muchos goles entonces yo quería porteriar no el chaparro traumas vacíos vacíos interiores el vacío de mi padre el vacío del cariño del afecto o sea eso que generó en mí unos unos traumas unos complejos como como persona como ser humano y cuando Dios me fue manifestando y me fue invitando a dar esos pasos decir a ver Luisito a ver a ver a ver a ver mira mira yo te he creado y yo te he creado por amor así es que cree cree que yo te he creado por amor yo te he creado por amor así es que créetela entonces me empecé a decir es cierto Dios me creó por amor entonces esos traumas y complejos de mi niñez adolescencia bueno se fueron rompiendo se fueron destruyendo y entonces fui experimentando realmente esa presencia del poder de Dios aquí en mi interior de tal manera que mi relación conmigo mismo se fue fortaleciendo porque mi relación conmigo mismo estaba mal no me aceptaba no me aceptaba tal cual otro de mis traumas era la nariz me decían el narizón el narizón ay me repateaba pues que pues tengo la nariz de mi jefe pues salía mi jefe cuando Dios me hizo ver que esa nariz era única yo ah señor que chido soy el narizón gracias porque me diste esta nariz y seguro no la tiene nadie más gracias 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 señor porque me amas y me amas con todo y nariz gracias ah para llegar a ese agradecimiento híjole de veras o sea es el proceso de aceptación de sí mismo ámate a ti mismo en Dios en Dios porque Él te ama primero desde el vientre de tu madre desde el vientre de tu madre entonces es dejarte es lanzarte como esos niños que se lanzaban a Jesús y dice que Jesús los abrazaba y los bendecía bendecir los bendecía hoy Jesús te invita a esa actitud como de un niño de veras todos tus traumas que traigas es un momento de ponerlos aquí ponerlos aquí y es el trabajo de Dios que quiere hacer en ti si Dios te creó es sabio para ir haciendo lo que tiene que hacer en tu interior traumas complejos vacíos todo lo que hay allí es como una especie como de una imagen distorsionada de Dios en tu vida entonces Dios hoy se quiere manifestar tal cual es Él bueno amoroso misericordioso para ti déjate amar por Él déjate amar por Él Dios te da su amor baja la guardia déjate amar por Él cuando me avisaron que Luis Fernando había muerto yo le di gracias a Dios su esposa estaba triste pero también empezó a agradecerle a Dios y si a veces nos enojamos porque te lo llevaste etcétera etcétera no hay que agradecer y bendecir a Dios por eso hoy si estás aquí es por una obra de Dios de veras cree no que mi vieja tu mujer tu mujer Dios por allí algo algo movió para que estuvieras aquí no tranquilo tranquilo por algo estás aquí por algo así como ese día por algo llegó el Luis ese día por algo bueno pues ese algo se llama alguien y ese alguien es Dios y ese Dios te ama de manera personal como me ama a mí y le creo y le creo aquí hay que pasar de esta fe aquí de esta fe que tenemos aquí toc 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 aquí de esta fe a esta fe acá acá y a veces como hombres somos muy machines y no dejamos que pase esa fe aquí no te creó piedra ni burro no te creó hombre sí con esta cabeza pero también con este corazón te lo hizo y te lo hizo para amar no para odiar no para destruir para construir pues ya no seas terco baja la guardia porque a veces aquí nomás se nos queda esta fe pero esta fe tiene que bajar aquí y cuando yo le dije a Dios sí creo con mi cabeza con mi razón pero quiero creer con el corazón aquí fue donde la burra torce el rabo de veras son refranes mexicanos pues sí cuando le di la oportunidad a Dios de que me fuera manifestando su amor y como hombre machín ah y porque voy a dejar que me abrace mi padre ah y porque voy a dejar que me abrace quien sabe quién ah traumas traumas complejos entonces cuando le damos chance de que esa fe con la que creo con mi razón se convierta de veras una fe que crea porque lo siento entonces va llegando la armonía y la libertad de Dios amor a tu vida y llega porque llega porque le doy permiso le hago reverencia bajo la guardia así es que hermanos yo he bajado la guardia porque a veces también como que me le ponía tiro pero ya bajé la guardia y ahora te toca a ti hoy te toca a ti de bajar también la guardia y disponerte a lo que Dios te va a ir mostrando son pasos enferman si lo que te va a ir aclarando en tu mente pero también lo que te va a ir manifestando aquí en tu corazón y ese corazón créelo lo hizo para amar lo hizo para el bien lo hizo para alabarlo para agradecerle para algo lo hizo disponte esta madre está súper intercediendo por ti y por mí pidámosle a ella que nos dé docilidad como ella ha sido docil ella alaba a Dios ella le rite reverencia a Dios y ella le sirve a Dios las tres cosas por algo estamos aquí y ese algo es alguien y ese alguien es Dios que te creó por amor amén termino con esto dice hoy Jesús quiere hacer de ti esa criatura nueva eso que el Padre Dios creó hoy te invito de manera especial a disponer tu corazón abrir tu corazón vivir la paz el amor el gozo que vienen que vienen de Dios es un momento para bajar la guardia y disponer todo tu corazón a todo el amor y toda la bondad que viene de Dios repite conmigo esta oración si puedes un momentito cerrar tus ojos que significa tener un poquito más de intimidad privacidad cerrar los ojos también indica como que esa disposición también para esta relación contigo mismo y con Dios tu creador repite conmigo esta oración Padre Dios tú eres tú eres el creador maravilloso creador de todas las cosas y de manera especial eres el poderoso creador de mi naturaleza yo soy parte de tu creación y de manera especial yo soy tu creación predilecta fui hecho a imagen y semejanza tuya tú me creaste por amor tú me creaste para el bien te doy gracias hoy en este día doy estos pasos en fe en este día creo que tú me amas creo que tú me amas de manera especial hoy en este día hoy en este día aquí estoy aquí estoy en tu presencia en tu presencia Padre Creador Padre Creador te doy gracias te doy gracias por todas las autoridades por todas las autoridades por todas las autoridades capacidades y todo lo que has puesto en mí te agradezco porque estoy aquí porque me das esta existencia y también me das la capacidad de relacionarme con los demás Jesús Hijo de Dios Tú también te hiciste hombre y en Ti el día de hoy también doy gracias por mi ser hombre con capacidades y debilidades conoces mis traumas mis complejos mis vacíos conoces muy bien este corazón humano porque tu corazón también fue humano Señor Jesús en el nombre del Padre Dios y en el poder del Espíritu Santo renueva todo mi ser de hombre hoy en este día y en estos momentos que vamos a vivir en este lugar tu sangre preciosa nos protege y la fuerza de tu Espíritu Santo nos restaura nos guía nos santifica nos renueva constantemente Padre Dios gracias por lo que haces en mi vida gracias por todo lo que he vivido hasta este momento hasta este momento de mi vida y te consagro todo mi futuro todo está en tus manos Señor Jesús todo está en tus manos Dios Espíritu Santo todo está en tus manos Virgen María intercede por nosotros Señor San José intercede por nosotros Amén 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 un aplauso al Señor